¿Cuántos habrá aquí? Aquí hay... Uno La vuelta de mierda ¿Cuántos habrá aquí? 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 Vale, 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 creo que va a ser ese edificio, de hecho. Yalo. Coño, que susto. Me duele el... Ah, había entendido, me duele el hambre. Y yo, ¿eh? Así que la misión de Valen en África es crear un super tanque. Exacto. El RAT. Es difícil imaginar el poder destructivo que podría tener si fuera utilizado. Pero el rumbo de la guerra cambia. Los aliados han recuperado Tobruk y han cortado el suministro a Valen. Está desesperado por acabar el RAT antes de perder el trato de favor de Hitler. Esa desesperación, junto con inteligencia británica, nos ha ayudado a encontrar la fábrica. Esta es la última parada. Con la ayuda del RDG, voy a inhabilitar este campo de aviación y dejar a Valen sin suministros. Avanzaré desde el oeste y me instalaré cerca de la puerta sur. Cuando el LRDG inicie su ataque, os cubriré. En cuanto aparezcan, esto será un infierno. Lo más sensato sería destruir la torre de comunicaciones y reducir los refuerzos. En cualquier caso, hará ruido. Guardar, se puede ver el carácter. ¡Vamos! Todo esto será destruido la torre de comunicación y reducir los refuerzos. La torre de comunicación y reducir los refuerzos. Un abrazo. No, no, no. Voy a guardar por chacacho, no me fío. ¿Cuánto llevo? Me va a quedar un ratito más, porque si no abre un capítulo de 7 minutos, pero voy a cortar casi que ya sabes, que son las seis y media. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Gracias. 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 Yo creo que voy a descansar un poco, eh. Va a llegar aquí. Bien. Ahora esta partida. Y voy a cortar por hoy Que toma la cabeza, tío Como un colador, iba a decir Que llevo cuatro horas Y claro, este juego cansa que flipas la cabeza, ¿sabes? Pinga Chao, chao